Pero bueno, vamos a repasar las alineaciones porque tenemos al señor Uprising, el estandarte de esta escuadra, junto con Crips en la jungla, el señor Allen en el carril central, Catán y Varón en la dupla del carril inferior, como AD Carry y Soporte respectivamente. Así salen las cabras, caballera. Y en el equipo de los bandidos, alinean con Lance en el carril superior, en la jungla aparece Casu, en la línea central, Drain y en el carril inferior, aparecen Mime y Kougardai como tirador y Soporte respectivamente y los acompaña en la estrategia INSE. ¡Ay! 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 ¿Será que aquí recupero? ¿A quién pacto a Chess? ¿Será, será? ¡Ojito, ojito! No, pero aquí la puedo remontar, gente. Puede ser ahí que si la remonte puede ser, pero yo no sé, no sé, o sea, esta partida uno debería irse por bandidos, o sea, en los números y demás, pero ya he aprendido que a veces me voy por eso y no gano, entonces pueden pasar otras cosas a mí en la grieta, la fe puede pagarme también, entonces, bueno, vamos a ver qué termina pasando. ¡Claro que es! ¡No me falles, no me falles, bandidos, por favor! Otra vez se va a ir la Caitlyn en esta partida, la tenemos como primer bloqueo por parte de la escuadra de Goat Esports. Vemos que se van también Trundle y la Carmita, no, mi Carmita, bueno, ese dúo estelar de la botlane va a desaparecer, finalmente se va a Veigar. Vamos a ver cuáles serán los siguientes bloqueos de estas escuadras. Interesantes bloqueos, de hecho, sobre todo por parte de Bandits, que se deshacen de Trundle y de Veigar. Está Cinsao, está Hecarim, que deberían ser la primera selección, si no es de las Jinx, pero yo me hubiera preferido por ahí, pues, piquear jungla en este caso. Hay dos junglas bastante fuertes abiertos también, entonces tampoco está tan mal. Y, bueno, el Veigar que no va a aparecer, el Veigar va a estar bloqueado, importante, porque significa que Bandits quiere seleccionar algo que se ve afectado por ese horizonte de sucesos. Del Veigar de la E se ve probablemente muy afectado, entonces, por ahí van las selecciones de Bandits, ojito con esos. No va a estar la Weng, no va a estar tampoco, como decías, de Alakarma, entonces, otras selecciones de alta prioridad, sobre todo la Weng, creo yo. Bueno, en bloqueo también está dando el lado azul, es una opción de Flex, que se puede guardar Bandits hasta el último momento, de ver si le envía a Top o a la jungla. La respuesta de momento va a ser el Jinx, no va a ser, entonces, el Aphelios. Quiere jugar un poquitito de la composición con más picks, más agresiva, supongo, de agarrar unos cuantos asesinatos. Y, bueno, selecciona también al Veigar, el Reset City, por acá, intentando conseguir esa pasiva para snobolear la experiencia. Sí, vamos a ver qué termina pasando, va a ser al final el Jarvan cuarto para Crips, muy buena selección, se lo ha visto bastante bien con este campeón. Veremos ahora, Allen, que va a ir con Aleblán, que también se ha visto bien con esta selección, esta maga asesina. Así que, muy bien, Allen, entonces, con esta selección, completa AD Carly, completa jungla y mid laner, la escuadra de GOAT. Mientras tanto, los chicos de Bandits ya tienen AD Carly, tienen jungla también. Veremos si hacen la respuesta directa a ese carril central o si optan por otra selección. Sí, vamos a ver entonces cuál será, vamos a tener entonces aquí al AVEX. Nuevamente, como diría Osman, saquen ahí My Chemical Romance, que se viene el AVEX para la escuadra de Bandits. Muy interesantes estas selecciones, me parece que fue en primera semana, creo que fue GOAT el que sacó la primera vez a AVEX. En nuestra temporada de Elements, vemos por ahí que ya se va la Lulu también, no la quiere ver la escuadra de Bandits junto con la Jinx. Bueno, todavía podría ser un Thresh, el que la esté acompañando, un Nautilus, también podría ser lo que tengamos por ahí. Vamos a ver entonces cuál será el siguiente campeón. Va a ser Leona, entonces, el siguiente campeón que no veremos en este juego. Que extraño, por no decir troll, que no hayan seleccionado al RISE, que no hayan seleccionado a la ARI, que hayan priorizado a la Leblanc y a la MEX, más bien a ambos equipos. Un poco extraño, porque tanto RISE como ARI se encuentran muy fuertes en el meta y no se les dio la prioridad en este caso. Tampoco es que buscaron en el caso de GOAT el combo de Leblanc con el Lee Sin, que también es una opción que se estuvo jugando en partes anteriores. Entonces, me parece curioso. Ahora, los bloqueos de Bandits indican que ellos quieren buscar esa iniciación. Tienen todavía el Nautilus disponible. Tienen todavía, también, de ser el caso, algo más agresivo ahí. Si se juegan, el chance de piquear algo como una REL especial de la casa. Pero, no creo. Yo creo que probablemente acaba de ser el Nautilus. Ya no está el Bronco como respuesta para que le piquen a la Jinx. Quedaría el Tahm Kench, de repente, para Baron, como una opción. Y faltaría solamente el carrilero superior para Lance. Sí, al final se va a venir un Nautilus. Buen CC en el carril inferior por el señor Cugardey. Veremos ahora la respuesta por parte de las cabras. Les queda el soporte y les queda también el carril superior. Así que no hay mayor sorpresa. Veremos qué terminan llevando acá los chicos de GOAT. Todavía Bandits tiene el factor última selección. Aquí podrán conteriar a ese posible carril superior, que va a ser Jace para la escuadra de GOAT. No sé qué tan bueno sea llevar Jace, sabiendo que Bandits se lo puede conteriar. Pero bueno, se toma confianza Uprising. Se ha visto bien con esa selección, hay que decirlo. Así que va a confiar nuevamente en su talento para llevar al señor Jace. Aparece la Evelyn por ahí, pero bueno, ya hay jungla. Así que no, debería ser Evelyn. Veremos la siguiente selección. Es Alistar. Vamos a ver qué pasa con Alistar con esta partida. Bueno, Alistar tiene una habilidad para quitarse todo el CC, pero no lo sé Rick. Habrían mejores. Ahora, en el todo se puede poner picante, porque ya tiene el match of the Jace. Está habilitada la Riven. Está habilitada una Irelia también, por ejemplo. Podría buscar esa agresividad. Podría buscar jugar para el top lane. Al final va a ser la Camille, que ya jugó en el pasado. Nos comentaba Alistar que con la Camille se siente cómodo también jugando Wixxed si fuese necesario. Así que la lectura, pensaría yo, es que van a jugar un poco más enfocados hacia el bondling. Van a jugar al pick potential que tiene con Mime y con Koy Gardai con estos picks. Y las rotaciones que también va a poder ejercer la Vexx, que debería ganarle prioridad a la LeBlanc. Y rotar antes hacia su equipo. Entonces, un equipo de bandits que, bueno, por primera vez en cierto tiempo va a estar jugando hacia el carril inferior. Aunque me parece que el día de ayer también buscaron algo similar con la Camille de Lance. Y el equipo de GOAT, que pensaría yo, más bien va a buscar hacia el carril superior. Donde O'Ryzen va a ser su pieza fundamental. Ha sido el jugador que más ha destacado en el equipo de GOAT. Y el que ha ayudado también a que GOAT se vea mucho mejor en sus recientes partidos. ¿Sienten ustedes que hasta el momento GOAT se está transformando un poquito en eso que era bandits al inicio? ¿O tal vez enfocar un poquito más todos sus recursos hacia el carril superior? ¿Qué es lo que les ha venido funcionando hasta el momento? ¿O lo ven un poco distinto? Bueno, yo rápidamente estaba, estaba yendo un poquito el chat también mientras que ustedes conversaban. Y muchos decían que es que Reign no le gusta jugar a ARI. No sé qué tan verdadero sea de eso. Puso un tweet ahí. Ah, dice que puso un tweet también, sí, que no le gusta jugar tanto a ARI. Entonces, bueno, se justifica tal vez que lleve la VEX. Al final, pues, uno es como jugador. Es un buen macho, de verdad. Sí, al final ahí como jugador, pues, deberías tener conocimiento, ¿no? De los campeones más metidos en el meta. Pero si no te gusta tanto un campeón, pues, lo entiendo, ¿no? Al final no vas a jugar algo que tal vez no sientas que eres bueno con él o que de verdad no te gusta del todo. Y puede afectar al equipo. Entonces, ahí lo que hace Reign es llevar una selección que para mí es inteligente. Tiene un campeón que tiene una jugabilidad distinta, ¿no? Que es meter este Führer a la hora que se le acerquen. O también cuando estén intentando entrarle. Entonces, Crips puede sufrir esto. Allen también con Ale Blanc. Que ya sabemos que Ale Blanc entra rápido a hacer todo el daño que pueda y luego sale. Entonces, por ahí lo puede detener. Entonces, creo que al final la selección no está mala. Para mí estaba ARI mucho mejor esa selección. Pero, pues, si el jugador no la quiere jugar. Pues, buscar alguna otra alternativa. Como lo es en este caso Ovex. Que me parece bien. Entonces, por ahí vamos a ver qué pasa con Bandits. Que me gusta su composición. Me gusta su estilo de juego. Y la de Goat que también responde bastante bien a lo que ya ha venido jugando. Y, bueno, como decíamos, Overexing. Aquí el jugador a tener en cuenta, a destacar. Ojos puestos en Overexing en la carrera de la escuela de Goat. Ojos puestos, entonces, en Overexing. Que va a tratar de hacer la heroica y carrear a su equipo. Llevarlo a una victoria más. Goat, increíblemente, en séptima posición. Ahí tratando de sacar un puntito más. Elías Cabera, yo lo dejo para este. Juego tan bueno que vamos a tener esta noche. Perfecto, entonces. Se va volando nuestra queridísima Sindana. Arrancamos con la tercera partida del día de hoy. Las Cabras contra Bandits. En este tercer juego. Una partida que ya no define nada. Ya los puestos están tomados. Goat va a quedar séptimo en la temporada. Lo mismo para Bandits en ese sexto lugar. Pero, de igual forma, hay que narrarlo caballera como si fuera el primer día. Porque estos dos equipos quieren guardar su respeto. Quieren salir victoriosos en la última jornada. Así que veremos si serán las Cabras o si será Bandits el ganador de esta partida. Importante ver lo que acaban de hacer ambos equipos en este nivel 1, en este inicio. Busca el equipo de Bandits. Colocar un sentinela de visión en el lado superior del mapa, en el arbusto, para otorgarle control de esa zona a Lancey, que no se veía tan castigado por Horizon en los primeros minutos. Incluso tenga la posibilidad de realizarle buenos trades. No tenga tanta libertad. Lo propio hace también en el carril inferior. El equipo de Goat que va a colocar este sentinela, preveniendo tal vez incluso un cheese a early level. Si que el Nautil no tenga tanta libertad de controlar el arbusto para zonear al resto del equipo. Lo que sí es que el guard de la línea central lo limpia muy bien la escuadra de Bandits y consigue un poquitito de experiencia. No, 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 no. Entonces, yo, mientras tanto, los acompaño y continúo observando este carril inferior, ¿no? Donde Bandits y Kugardai y Mime están empujando la oleada, están ganando esta prioridad. Barón con Alistar es un campeón que no puede aportar mucho antes de nivel 2, así que suele perder la prioridad de los primeros niveles. Y eso aprovechen bien Mime y Kugardai en este inicio de la partida. Para ese caso también por ahí. Yo todavía te escucho, Nia, pero no sé que nos diga producción. Y bueno, caso que se moviliza hacia el carril inferior, se encuentra cubriendo un poquitito sobre todo a esta botnain. Está cubriéndolos y protegiéndoles una posible emboscada por parte de Crips, que está limpiando un poquito lento, me parece, también esa jungla. Y al final se atrasa un poco con aquí Caso que busca la emboscada a nivel 3. Y se moviliza hacia la zona ahora superior de Crips, que estaba a nivel 2 ahí cuando se lo terminaba encontrando Caso. De momento, se topaba también en el río con Rain, que se movilizaba para proteger ese Skull. Aló, aló, aló. Asesinato, Rapsing aquí, momento. Uy, 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 uy. Y ahí le pone el emoticono, porque sí se equivocó a la hora de hacer el combo de la descarga eléctrica, pero aún así devuelve bastante castigo. Bueno, y de momento, las líneas en general controladas de manera relativamente cómoda para la escuadra de Vantage. Caso ha estado por ahí dando un poquito de vueltas y demás. Lo que me crees es que todavía no ha ido a ser su mejor a Rojas. No entiendo muy bien cuál es la idea de Caso movilizándose por ese lado también. Sobre todo porque, bueno, al final, el Viego suele ser más Power Farmer que Ganker y, por ende, es más común ver a un Viego hacer full clear o buscar Raptors 1096 para intentar buscar las ejecuciones, ¿no? Mientras que Jarvan es un campeón que suele gankear más seguido y que suele estar más presente en el mapa y realizar emboscadas. De momento, ninguno de los dos se ha hecho muy presente. Solo caso una emboscada en el capítulo central que al final no terminaba convirtiéndose en nada. Entonces, tranquila la partida en estos primeros cinco minutos. Sí, la verdad que un duelo bastante tranquilo o marcado un poco, ¿no? Por esas entradas de Crips y Casuo. Lo que hacen normalmente los junglers. Así que bastante bien por parte de los dos jungleros de esta partida. Cuidadito ahora con Uprising que sufría un poco del embate de Lance. Camil tiene estas cosas, ¿no? Que una vez que logre conectar la habilidad con el gancho o después será el protocolo de precisión y además mucho castigo al final que te viene impactando esta campeona. Así que de momento, tranquilo Uprising no va a caer en las manos de Lance que también ha sufrido bastante el intercambio con el señor Uprising. En casi seis minutos de partida, un juego muy parejito. Una diferencia de 500 de oro que está sacando a favor la escuadra de Bandits que se pueden ir poco a poco viendo en el Jean, que tiene un poco más de cosecha. En la misma Camil también que le va sacando un poco de diferencia de oro a su contraparte, en este caso el Jays. Qué tranquila, ¿no, Elías? La partida en este tercer minuto no han buscado agresividad. Ha tenido el control Bandit de ese empuje de oleadas y le ha dado cierta libertad de acaso. Consiguen ahora este primer dragón de los océanos para la escuadra de Bandits que tiene una ventaja de 300 de oro sin ningún asesinato, poquito a poco. Poco de diferencia en la cosecha de súbitos en las líneas exceptuando el Camil superior donde está bastante parejo. Y en cuanto a asesinatos, nada de momento. En cuanto a placas, nada de momento. Tranquilo, Elías. Sí, de momento bastante bien la partida. Muy tranquila, nada para nadie. Ahí poco a poco recuperando también Goat del terreno. Goat a esos puntos en otros juegos ya le ha estado peor. Cuidadito aquí con la mufa del caster porque se le tiran de lleno. No tiene que hacer el destello Catán. Muy bien ahora Barón con ese testarazo. Cuidadito con Catán que sigue tocado. Casuo que está dentro de su niebla. Y vamos a ver ahora qué pasa con Ox. Está llegando ahora Allen. Por poco lo atrapaba con esa cadena etérea. Pero muy bien ahora Casuo con el desplazamiento. Se logra salvar al final gracias a las fauces espectrales. Y gracias a ese Dash pues que la puede contar. Cuidadito ahora con Allen que tiene que ahora salir corriendo de ahí. Porque sigue recibiendo castigo. Ahora Crips también no va a poder hacer esta mejora roja. Tiene que cederla Crips. Tiene que cederla aquí por quedarse de más. Le van ahora a regalar un asesinato a la escuadra de Bandits. Y mi panita Crips que se quedó luchando hasta el final. Esa mejora roja. Pero no había necesidad de Caveira. Cede un asesinato. Y se pone adelante la escuadra de Bandits. Sí, creo que se confió un poquitito de que te hagas malo. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué haces aquí, varón? ¿Qué está haciendo Casuo? Termina atrapando a Casuo en mala posición. ¿Qué hacía Casuo ahí? Intentando cancelar los backs. Y respeta a la vaca. Y la vaca le dice, venga para acá. Lo torneo. Y para adentro una kill que termina cayendo en la llave. ¿Qué le pasó a Casuo, Caveira? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Producción, si tiene la repetición, que no la ponga. Porque fue muy rápido. Bueno, le digo, no puede soldeñar esta. Sí, sí, sí. Ahí lo hizo agarrado. Lo dejó en el suelo. Testarazo. Muy bien por parte de varón. Y le permite al final a Catan llevarse ese asesinato. Lanza ahora que tiene el escudo. Cuidadito aquí porque está llegando Crips. Perfecto. El golpe del gancho. Ultimatum. Hashtag. La entrada es buena. Ahora por parte de Crips. Sabe que no tiene cómo escapar. Se lo quiere dejar a Uprising. Pero mátelo a alguien, por favor. Ahí está. Lo van a terminar eliminando. Hasta Catan mandó el cohete. Caveira no se lo quería llevar nadie. Y al final a Uprising le dice a Crips. Abrime, por favor. Ese cataclismo consigue el asesinato. Pero bueno, al final creo que ese cohete estaba además. Sí, igualmente lo hace bien Crips, me parece. Dejándole el asesinato a Uprising. Y él sabe que Uprising es el acarreador. Y el MVP del equipo consistente. Este jugador de momento con el Jace. Y bueno, le deja el asesinato. Lo pone un poquito más adelante de Lance. Y vamos a ver la repetición de lo que ocurrió en el carril inferior. Es que se adelanta. Ah, se adelanta muy raro. Para cancelar Bax. Me imagino yo que era la lógica. Pero y respeta total absolutamente a Baron. Y Baron le dice, bueno. ¿Qué estás haciendo, mijo? Aquí simplemente me estás regalando la kill. ¿O qué está pasando? El disrespect no se lo perdonó. Y aquí el kill que va para Uprising. 300 de oro importantísimos en este carril. Si no, al final un D-Rexped muy fuerte por parte de Kazoo en ese carril inferior. Que le permite a Goat sacar ese asesinato. Y ahora el que vimos en el carril superior. Para ponerse ahora adelante en la partida. Aquí el daño ahora recibido por parte de Uprising. Bastante fuerte lo que le pega a Lance. Y ahora esta pelea en el inhibidor. Más bien en el heraldo de la grieta. Vamos a ver qué termina pasando Cabeyra. Porque se lo podría llevar la escuadra de Bandits. Aunque Goat lo quiere pelear. Aquí está llegando Allen. Carga de las profundidades. Perfecta en contra de Kribs. Pero están dejándolo morir ahora. El señor Cogardey. ¿Qué acaba de pasar con la escuadra de Bandits? Venden a su soporte. Y es un heraldo. Pero no regalado. Regaladísimo Cabeyra. Y al final la falta de decisión. Porque no puedes pelear ese objetivo. Si los 5 de Goat están respondiendo. M no se encontraba. Estaba empujando a la línea inferior. Y esto le permite al equipo de Goat. También sacar esta primera torreta. Con placas para la Jinx. Con este primer heraldo. Que va a ser muy significativo. Ahora los acarreadores de la escuadra de Goat. Están aún más adelante de lo que ya está aún. Y si le pueden complicar las peleas de equipo. En 24 segundos. Tendremos el dragón de los infiernos. Podría llegar a pelearlo. La escuadra de Goat si lo desea. Porque se va a encontrar la fuente. Mira a Jinx ya. Con su primer objeto completo. Mira que está. Que invitamos al profe Andrés. Para la vuelta de la liga. Y hacemos unos poker rankings con Goat. La verdad que están jugando a un nivel fantástico. Y quien se lo esperaría. Que estas últimas 3 partidas. Serían un recital de juego. Claramente hay que decirlo. Hay mucho error por parte de la escuadra de Bandits. Pero hay que saber aprovechar esos errores también. Así que Goat de momento lo ha hecho bastante bien. En ese sentido. Y ha podido sacar mucha ventaja. Y recuperarse. Recuerda que Goat siempre que iba atrás. Nunca recuperaba sus partidas. Y ahora más bien en lo contrario. Logra remontar unas diferencias que son mínimas. Hay que decirlo. Pero igual es una diferencia que hay que recuperar. Que hay que sacar. Y esto Goat lo ha hecho bastante bien. Están perdiendo ahora este dragón de los infiernos. Que será su primer dragón elemental. Aquí lo consiguen fácilmente. Con el Smite de Crips. Y dragón infernal en toda la pantalla. Para las cadras de Goat. Tendremos AlmaHashTech. Mi querido cabrera. AlmaHashTech. Va a ser emocionante. No va a ser un alma ahí. De los vientos. No se quiere. De las nubes. Aquí y allá. No, no va a ser emocionante. Va a ser un alma. Con portalitos. Con portalitos. Con portalitos. A ver quien trollea primero el portal. Si, si, si. Que por cierto. Dato curioso. No se si todo está pendiente. Te lo cuento después. Porque viene la búsqueda del Camel Superior. Ultimato. Mujeres que intentan acabar con la vida. Se escapa. Se lanza el destello. Pero recibe igualmente el daño. Al final. Es un asesinato que consigue. Si, al final consiguen el asesinato. Cuidadito. Aquí ahora con Mime. Que se pone en una mala posición. Y por poco. Barón lo lograba levantar. Muy cerca. Hay que caer Mime. Que se mal posiciona. Y ahora Katan que tiene el risk haciendo un montón de daño. Cohete. Reque de mortal. Le faltó un segundo menos. Para poder impactar. Y por poco le sale cara la broma a Mime. Se le descalibró un poquitito la brujo. Ahí a Katan. Al final. Estuvo cerca de conectar ese cohete. Y atacar el asesinato. Bueno. Mime que se mal posicionaba. Terminaba regalando ese destello. Ahora no tiene destello. Contra un Jarvan. Eso puede llegar a ser complicado. Para la próxima pelea. De el próximo dragón también. Es algo que tiene que considerar el equipo de God. Y que puede llegar a castigar. Lance por su parte. Por cierto. No lo habíamos comentado. De decir. Llevarte el destello también con la Camille. Que habla todavía más. De que va a ser una Camille de Wix. Que no va a tener tantos recursos. En cuanto al planteamiento de juego. Pero al final. Pues una de las primeras emboscadas fructíferas. Que terminaba teniendo casos. No hacía el Camille superior. Entonces. Igual le está sacando provecho. A. Pues ese ultimátum. Que es tan bueno. Para hacer ganas en la jungla. Y se apaga por unos minutos. De momento la escuadra de Bandits. Tiene 1.5k de diferencia. A favor de las cámaras. Que nuevamente. Están demostrando. Cuidadito. Que lástima. Elías no haber podido tener. Este GOAT desde el inicio de la temporada. Porque de repente. Estaríamos contando otra historia. Si. Había sido un GOAT mucho más interesante. Creo que inclusive. Había quedado muchos mejores puestos. En la clasificación. Pero bueno. Lo hecho. Hecho está caballera. Ojalá. Hay que ver si se mantiene. Para la siguiente temporada. Había. Han habido muchos rumores. Sobre GOAT. Pero. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa con las cámaras. De momento aquí vemos las placas. 1.112 de oro. 1.120. Perdón. De oro para GOAT. 800 para Bandit. 7 y 5 respectivamente. Las placas para esta partida. Como han cambiado. La jugabilidad de League of Legends. Con las placas. Antes en mis tiempos mozos. No existían esas cosas. Y básicamente. Si perdía. Ibas perdiendo. Pues era un snowball. Ahora se ha intentado. Ahí un poquito. Ayudar. Al equipo que vaya mal. También los objetivos. Ahora de Torreta. Y demás. Pues. Un poquito más fácil. Me recuerda mucho. A los que piden. Que nerfeen ciertos juegos difíciles. Sí. Bueno. Sí. En mis tiempos también. Lo que era el dragón. ¿Verdad? Que daba oro. Era altos nobles. Uy. También. Esa clase. Sí. 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 Y mira que al final. Mira que al final. Le afectó. Que Casu utilizara su pasiva. Porque impactó de lleno. ¿No? Impactó de lleno a Lance. También estaba muy cerca. Creo que le impactaba. Pero aún así. Se vio un poquito más. Como la jugada que vimos. En. Con. Anteriormente. En el cabello inferior. ¿No? La jornada pasada. Que. Pues vendieron. ¿No? Vendieron a su AD Carry. Y luego pues el soporte murió. Así que una jugada muy parecida. A la que acabamos de ver. Muy bien. Catán. Con el cohete requete mortal. Impacta de lleno. Y le permite también. Junto con la torreta. Llevarse ese asesinato. Catán. Que va 3-0-0. En la partida. Ojito. Con el AD Carry. De Goat. Porque lo que menos quiere. Según la partida caballera. Es darle. Esos primeros 15 minutos. A Jinx. Y básicamente. Se los dieron. A los chicos de Goat. Y ahora. Otra vez. Está intentando. Lo delear. Acá la. No tiene la definitiva. No puede perseguir. Ahí está Leblanc. Bueno. Goat. Lo sigue en el lado superior. El segundo heraldo de la grieta. Aparentemente. No hay respuesta. Por parte. De Bandits. Y. Y. Ahora la diferencia. Se reduce un poquitito. Es 1.3k. 200 menos. De lo que teníamos antes. Pero. En 3 segundos. Dragón. Recordemos. Mime. No tiene su destello. Por la jugada. Del Jabil Central. Y es algo que puede. Castigar. Crips. Puede castigar. Incluso. El mismo varón. Y por su parte. La escuadra de Goat. No cuenta con destello. En Outline. Aquí están haciendo el dragón. Hashtag. Los muchachos. O dragona. Hashtag. Los muchachos. De Goat. Así que. Segundo dragón elemental. Para ellos. En la partida. Ya solamente. Les quedarán dos. Para esa alma. Hashtag. La partida. Que está en 17 minutos. Con 20 segundos. Un marcador. Muy favorable. Para las cabritas. Una ventaja. Aproximada. Los mil. Mil de oro. Caballera. Y humilditos. Tranquilitos. Desde las tierras humildes. De Costa Rica. Los chicos de Goat. Ahí. Que han salido. Desde el monte. Desde el Chirripó. Para el que no conoce. La una de las cordilleras más altas de Costa Rica. Donde más frío hace también. Ya han ido bajando un poquito. Acercándose. Por lo menos. A la capital. O cerquita de la capital. Así que. Ahí Goat. De momento. Bajando. Bajando. De esa colina tan alta. En la que estaban. Y por lo menos. Descansar ahí. En un séptimo lugar. Que sí. Sigue siendo un lugar malo para Goat. Pero. Al menos. No es el último. Ya por lo menos. Te quedas. Reconfortado. De que no será el último lugar. En ese split. Sí. Y también. No solo eso. Sino que. Están demostrando un mejor papel. ¿No? Es mejor que lo recuerden. Como. El equipo de Goat. Que. Empezó mal la temporada. Que. Se recuperó a nivel. Deportivo. A final de. De la temporada. Y bueno. Ya el tiempo no le alcanzó. Para remontar. Su score. Pero. Se vio por lo menos. El crecimiento. Y lo que podrían haber hecho. En otras circunstancias. ¿No? Entonces. Eso también. Creo que. Motiva. A la escuadra de Goat. Y bueno. Por su parte. Bajando. Es que puede estar un poquitito. Más tranquilo. Que ya no va a entrar. En esa zona de descenso. Pero todavía. Tiene bastante. Que demostrar. Sobre todo. Siendo de una organización. Con tanto renombre. Y con buenos resultados. En la pasada Tempest. Sí. La verdad que. Intentando ahí. Poco a poco. Ambas escuadras. Resurgir. No. De esos malos. Números. Thank you to all the people. In the Caribbean. That didn't see this Elements League. Thank you for all of you. I hope that you enjoy this game with us. Aquí están los chicos. De Goat. De momento. Quedadito aquí con. Uprising. Que estaba en ese carril central. En contra de Mime. Y ahora los chicos de Goat. Presionando esta segunda torreta. Del carril inferior. Aquí limpian rápidamente. La torreta. Y van a presionar. A Arnoldo. Que ya se va a quedar ahí. Con esa oleada. Pero regaló muy fácil. Bandits. Esta segunda torreta. Del carril inferior. Elias. The funny thing is. Goat ended up being. One of the English teams. Thanks to. Rising's Edition. So. At the beginning. It was only. Fuego. And now. With the addition. Of Rising. It's also. Supported. By a lot of. English people. From the Caribbean. So. Pues sí. Un jugador. Que vino totalmente. A cambiar. La cara de. La escuadra de Goat. Y que. Lastimosamente. No estuvo desde el inicio. Se le dio. Bueno. Ahora la oportunidad. De demostrar. De repente. Lo podemos seguir viendo. La próxima temporada. Y con buena resultado. Cuidado. Cuidado. Aquí Catan. Lo hace bastante bien. ¿No? De destello. Para ya ponerse a salvo. La carga de la profundidad. Es una habilidad muy lenta. Si no se hace muy cerca. Así que. Le da todo el tiempo del mundo a Catan. Y también está varón. Así que. Se precipita un poco. Tal vez. Escogar de ahí. Pero. Le quema el destello. Por lo menos. A Catan. Para una siguiente. Entrada. Así que. Muy bien. Por parte. De los chicos de Goat. Que se salvan de ese intento de entrada. Por parte. De bandits. Aquí. Bueno. Intentaba hacer este. Era. Este varón. De forma rápida. Pero no. Todavía no hay daño. No hay suficiente. DPS. Para poder sacar. Ese. Varón. Ahora. Una pregunta muy interesante. Que te quiero hacer caballera. Y es. ¿Por qué los jugadores. Que juegan Jinx. De equipos. De tabla media baja. No los de tabla alta. Nunca se arman Lord Dominix. De segundo. Como que no. No es parte habitual. Verlos con. Con este ítem. Que tanto le aporta Jinx. Antes del bailarín espectral. A mi parecer. Sí. También. Bueno. En este caso. Es más común. La necesidad. Hoy. Pero. ¿Qué pasó ahí? Se solieron Allen. Uy. Uy. Soleado. En el carril inferior. Allen. Al parecer. Tiene que salir Goat. Si. Tiene que salir ya. Ahí. Allen. Que la verdad. Haciendo un paseo. En contra de Lance. Y bueno. ¿Qué dice? Bueno. Un kill más para mí. Ahí está confirmado. Y se llevan otro asesinato. Ya lo vamos a ver en la repetición. Aquí está. Aquí está. Termina atrapándolo. Con el ultimátum. Hastech. No le dio tiempo de. Salir con los desplazamientos. Y los terminan soleando. Te decía. La fuerza del viento. Es muy buena con Jinx. Sobre todo en situaciones. En las que tienes una composición. Que va a estar deviando. Y no tiene spill. ¿No? Como. Como es de hecho. Este caso. Y el Lord Dominic's Regard. Va a aparecer. Como segundo. También para. Mitigar. Digamos. Esa necesidad. De. Penetración. Y de daño. Hacia los tanques. O los campeones. Con mucha vida. Que es faltante. También. Cuando. Haces una fuerza del viento. Cuando se arma. El crack. Slayer. Ojo. Con los pasos de este caso. Ojo ahí. Los pasos prohibidos. Los pasos prohibidos. Hoy. Con la pelea. Porque se están eliminando. A Cogar Day of Ryzen. Se lo lleva. Pero va a entrar de lleno. Ahora. Reim. Intenta hacer todo el. Todo el CC posible. Pero no lo puede. Al final. Reim podría caer. Está nada. Le tiran curación. Ahora el que va a caer. Es Barón. Y se van a llevar ahora. Al Alistar. Pero está pegando atrás. Katan. Disparo. Disparo. Cohete. Asesinato doble. Ahora para caso. Sigue pegando Katan. Vamos a ver si pueden eliminarlo. Pareciera que sea. Asesinato triple. Ahora. Para el señor. Que. En contra de él. Asesinato cuádruple. Para Casuo. Y Allen. Que se olvida de los problemas. Porque estaba presionando. El carril inferior. Pero que. Ensayo. Por parte de Casuo. Nos acaba de regalar. Y ahora. Ponte a correr. Allen. Lo van a atrapar. Con esta línea de dragado. La torre que hace la suya. Bueno. Se lo va a llevar Cogar Day. Pero al final. Es un asesinato más. Así que la escuadra de Goats. Que pierde. Esta pelea. También van a perder. El siguiente dragón. Esta dragona. Hashtag. Así que. Cuidadito con Bandits. Que sigue vivo en la partida. Hoy andan asustando. En. En estos partidos. Primero. El. El partido anterior. Que terminamos armando. Que se puso complicado. Con. Con Gravity. Por ahí. Después. Esta partida. Goats. Dominando el juego temprano. Y bueno. Ahora. Con esa pelea. Se recupera muchísimo. Antes. Ya sabemos. Lo fuerte. Y lo contundente. Que es un Diego. Cuando está por delante. Puede conseguir fácilmente. Esos asesinatos. Para no volver a la pelea. Con la pasiva. Y. Ahora que está adelante. Va a ser complicado. Va a ser complicado de matar. También con. Esa danza de la muerte. El Diego. De caso fundamental. Para esa pelea. Y lograban conseguir. Eso sí. El asesinato. Me parece. En ese enfrentamiento. De varios miembros. De. El equipo de Bandits. Entonces. La Jace. Continúa adelante. O'Reilly. Continúa adelante. Todavía no está perdido. Para la escuadra de God. A mí lo que me preocupa es Allen. Que no está teniendo una buena partida. Para nada. No está aportando nada. Con esta LeBlanc. Incluso se lo llegaron a solear a la línea lateral. Sí. Ahí al final. Allen. Que no. No se está viendo tan bien. Como en otras ocasiones. Con la LeBlanc. Que yo recuerdo. La verdad que en esta partida. Pues lo han castigado bastante. Se lo soñó Lance. En ese capítulo inferior. Pues tal vez Allen. Que anda jugando un poquito más. Sin. Sin tanta. Precisión. Y eso es lo que le ha afectado. ¿No? Los intercambios. En contra de los muchachos. De Bandits. 24 minutos. Con 40. Segundos. La partida. Pero pareja no cabida. Parejísima. Son solamente 100 de oro. Lo que está sacando la escuadra de Goat. Que aquí los va a recuperar. Y más bien se pone adelante ahora Lance. Con ese cañón. Ese minion cañón. Y bueno. La partida que ha sido. Una partida de tenis de mesa. Para todo lado. Primero Goat. Luego Bandits. Nuevamente Goat. Y otra vez Bandits. Y pareciera que la partida va a seguir así. Por un buen tiempo. Vamos a ver que termina pasando. Dos dragones para cada equipo. Así que todavía hay bastante. Aquí la entrada ahora. Con la carga. Las profundidades. También el llamado de escena. La cuarta bala por parte de Mime. Y ahora cuidadito. Porque Lance se lanzaba hacia atrás. El cataclismo perfecto. No tiene escape. Cohete red que esté mortal. Pero se lo quita con el ultimato. Un hashtag casual. Es un dominador en la partida. Asesinato. Para el junglero de la escuadra de Bandits. El daño. Ahora por parte de Uprising. Allen que se lanzaba al ataque. Pero no es suficiente. Y ahora va a salir. Lance de la partida. Tiene que irse. Uy falla el gancho en su segundo intento. Pero no lo vieron los chicos de Goat. Así que nada más van a presionar este carril central. Aquí van a intentar llevarse esta torreta rápidamente. Uprising y Catan. Y ahora saca la pasiva para limpiar rápidamente esta oleada. Pero quieren hacer el varón. Cuidadito ahora con Allen. Y vamos a ver qué pasa en esta pelea en la cuenca del varón. Poquito con la pelea en el varón. Viene la teleportación por parte del equipo de Goat. Que se posiciona detrás del pit. No tienen a su jungla. Hay portales. Puede llegar rápido. Intenta Allen. Uy Allen. Aplazan a Cogardai. Lo explotan. Lo aniquilan. ¿El señor Catan? Está pegando. ¿Será que aparece el gancho? Tiene el combo. Tiene el intenta. Tiene la definitiva. Está pegando Catan. Cuidado que está pegando de gratis. Se está pegando Catan. Que se lo puede llevar. Protocolo de predicción. Aparece Migue también con su tercer fase. Con el cuarto. Castiga a Kripp. Intenta atraparlo. No logran acabar con su vida. Pero es una pelea fructífera para la escuadra de bandits. Que sale victorioso en el enfrentamiento. Al final bandits. Muy bien en las labores. Casu está intratable. Caveira. No le están pudiendo ganar al señor de la niebla oscura. Y muy bien. Este viejo en la partida para bandits. Lo estaban extrañando. Y aquí aparece. 8-1-3 para el junglero de la escuadra de bandits. Consiguen al final este varón Nashor facilito. Así que primer objetivo de empuje para los muchachos de bandits. El varón Nashor que se va para el lado rojo de la grieta. Bueno y un varón relativamente temprano en la partida. Es cierto que nos acercamos ya casi a la marca de los 30 minutos. Pero el día de hoy hemos tenido enfrentamientos muy extensos. Donde se ha alargado conseguir esa clase de objetivos. Y al final es el equipo de bandits el que logra sacarlo adelante. Y yo empiezo a confiar. Bien, 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 bien. Así es. Puedo empatar a Chess en las predicciones. ¿Será que se me hace? ¿O será que los mofo también? Porque no lo podemos descartar. Mis poderes son peligrosos. Viene el ritmo. Ay, Ale, Ale. Van a intentar cazar a Ale. ¿Será que la movilidad? Se escapa, se escapa. Vienen los disparos. Uno, dos, tres. Y viene el cuarto al final. Lo conecta sobre Gryphs. Pero sí conecta sobre Varón. La persecución es por parte de Castro. Consiguen dos asesinatos. Y viene el alzú. Uno más. El protocolo de precisión es bueno. También el barrido táctico. Ojo, que se pueden llevar aquí a Rising. Y al final la definitiva. También por parte de Nautilus. Se queda enterrado. Está tanqueando el alza. Aparece Mime. Se pueden llevar a la ciudad. Uy, uy, uy. Cuidado. Al final no consigue. No alcanza el daño. Bien. La precisión con la W. Es buena por parte de Mime. Para acabar con la vida de Dark Rising. Consigue el asesinato. Empuja y reine el carril inferior. Y continúa dominando la partida. El equipo de República Dominicana. El loto mortal. Conectado a la perfección. Por parte de Mime. Le permite al final llevarse el asesinato. Lo intentó Rising. Pero el daño que está aplicando el señor Lance. Con esta Camille es intratable. Allen que intenta nuevamente con esas cadenas etéreas. No lo consiguen. Torreta destruida. En el carril inferior. Para los chicos de Bandit. Y la escuadra de Goat. Que se veía muy pareja en la partida. Pero ya acá sí está complicado. Casi 5 mil de oro de diferencia. Será que vemos una partida como la de la IA. Entre estos dos caballeros. Que Goat sacó 10 mil. Y después no pudieron y remontaron. Sería interesante de ver. Aunque Bandit se ve muy forzado ya en este juego. Sí, ya está muy muy adelante. Vemos 3 objetos completos por parte de Castro. Tiene ya casi su tercero también Lance. Tiene 2 el carrilero central. 3 tiene Mime también. Mientras que la escuadra de Goat. El que cuenta con 3 ítems. Es Rising. Lo mismo también para Katal. Pero estos se encuentran un poquitito más atrasados. Que le pueden complicar las peleas de equipo. Empieza a presionar la línea central por acá. El equipo de Bandits. Que va a intentar sacar su primer dinero. Vamos a ver qué termina pasando. Inicia la presión. 30 minutos de partida. Una desconexión por parte de Rising. Pero parece que ya se volvió a conectar. Así que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque siempre está el becario pendiente. De no ponernos pausas. De que la partida continúe. Y así lo estamos viendo. Rising que limpia rápidamente. Con esa descarga eléctrica potenciada. Y aquí intentan ahora la entrada en contra de Lance. Pero mira Katal nuevamente en contra. De Rey Mime. Lo termina borrando con ese llamado a Senna. Al 4 que se hace presente. Pero Allen también hace de las suyas. Consigue llevarse un asesinato. Pero están problemas. Porque Lance lo termina eliminando. Otro más que va a caer. Y es el Señor of Rising. Que está en modo legendario. Pero intenta ahora con el rompecordazones llegar. En eliminación doble ahora. Para Lance en la partida. Y pareciera, pareciera que las cabras no tienen respuesta en este juego. Y no pueden irse al final con el portal por la oleada. Pero bueno. Los chicos de Bandits muy fuertes en esta partida. Están haciendo asado de cabra mi querido caballero. Asadito comemos todos el día de hoy. Porque está destacando muchísimo a la escuadra de Bandits. Haciendo un buen partido. Tiene ya punto de almas. Y no lo voy a reservar en los próximos minutos. Dos minutos para que coné el próximo dragón hashtag también. Y bueno. Al final el equipo de GOAT nuevamente. Un inicio bastante bueno. Por su parte un Catán que inició muy adelante en la partida. Pero que no ha logrado aplicar el suficiente daño en las peleas de equipo y demás. Tiene mucha iniciación en la escuadra de Bandits. Y la falta también de ese pil y de esa fuerza del viento. Creo que también le han pasado un poquito de factura. Vemos que ya incluso aparecen los cronómetros para la escuadra de Bandits. Está buscando hacer una última pelea contundente que defina ya el partido. Sí. Están buscando ya esa última pelea caveira que les dé la victoria. Que no le permita a GOAT recuperarse. Porque la ventaja sí es ya muy amplia. Estamos hablando de 7000 de oro aproximadamente. Lo que están sacando ya las escuadras de Bandits. Mira lo que ya tiene armado el señor Mime. Lo que tiene también armado Lance. Ya tiene el cronómetro también. Lo mismo que para Kassu. Así que muy difícil. O sea hay tres cronómetros ya en la escuadra de Bandits. Así que esta es. Esta es ya la posible última pelea que vayamos a ver. Si Bandits lo propone. Porque tienen todo para poder ganarla. Vamos a ver si GOAT puede aguantar ese asedio. Si pueden retroceder. Esperar de que Bandits haga el primer movimiento. Para intentar contrarrestar. Y aprovechar tal vez algún error de Bandits en esa última teamfight. ¿Aloca caveira? Disculpa, disculpa. Ahora sí. Ah, ok. No pasa nada. Nos pasa todo. Un pequeño inconveniente. Un pequeño inconveniente para acá. Bueno, 23 segundos ya para que aparezca el dragón. Elías. Esta puede ser la pelea que defina la partida. Aquí se puede conseguir el arma del hashtag para la escuadra de Bandits. Todavía tenemos un viejo muy adelante. Tres cronómetros se encuentran en la escuadra de Bandits. Catán con cuatro ítems. Podría ser. Uff. Puede ser. Se la puede dar. Tiene Lord Domcia. Tiene el D.R. Así que viene. Cuidado. Es fuerza aquí la escuadra. Pero equipo de Bandits. Cuidado. Paco de vida. Aquí también Lance lo puede llevar. Está bien posicionado Catán. Empiezan a pesar los cronómetros. Catán que está intentando hacer el daño. Uy, desello. Escove los dos. Cuidado con Catán. Cuidado que no tiene visión. Intenta meter en el logo el bueno. Todavía está vivo Rising. Está vivo Catán también en el logo que puede ser. Uy, lo conecta. La persecución que le voy a traer por parte de Ale. Las caderas de la pared. En otro vices. Pueden perseguir acá. Mime, bajo de vida también. Ven, cerca de conseguir el asesinato. Lo llega bien aquí, Mime. Con las caderas. Esquiva. Sobrevive. Y de momento va a buscar aquí el regojo. Uy, cuidado. Cuidado. Se lo puede llevar. Se lo puede intentar robar. Lo deniega. Se le llanta. Se invoca. Le regala el asesinato acá a Pricey. Y consigue defender de momento la partida del equipo de GOAT. No hubo cronómetros que los pararan. Es punto de arma para ambos equipos. Y la posibilidad de remontar el partido. Perfecto. Los chicos de GOAT. Catán y UpRacing. Salvando las papas del asador Caveira. Y de momento respiran las caderas. Y quieren llevarse este varón. Pero cuidado. Cuidado. Porque por ahí podría llegar el señor Rain. Vamos a ver qué pasa. Lanza el cohete. Aquí está llegando Krip. Se van a lanzar al ataque. Tiene que llevarse el varón Rain. Que logra el asesinato. Aquí se lo van a llevar el varón. Como de que no. Y varón confirmado para GOAT. Se quiere llevar a UpRacing. Ahora el señor Lance. El daño que aplica y lo que está aguantando. Aquí varón tiene que irse. Tiene que pegarle el testarazo. Pega el testarazo. El stun lo va a conectar. Testarazo. Bien. Ahora el gancho. Ahora por parte de Lance. Conecta el barrido táctico. Escapa como puede varón. Vamos a ver si al final se puede escapar. Pareciera que no lo va a poder hacer. Bueno el testarazo. Ahora llega Allen a la pelea. Krips que puede intentar también ayudar a sus compañeros. Carga de las profundidades también. La línea de dragado intenta Krips por todos los medios. Se van a salvar los muchachos. De GOAT. Y todavía hay esperanza para las cabras. Todavía hay esperanza. Cerca de remontarle enfrentamiento. Logran sacar también este varón para ganar tiempo para defender. Ay, 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 Lance. Cuidado porque tiene que empezar a correr. El escudo es bueno. El gancho también no tiene destello. De momento van a presionar la línea central. Van a presionar el inhibidor. Y así de momento se calma la partida. GOAT que no se echa a morir. Viene con los cuernos de frente. A enfrentarse a los bandidos. Y sobrevive hasta el minuto 35. De momento otra partida emocionante. Otra partida larga, Elias. Este día. Lo que aguantó Varón Caveira. Fueron minutos de agonía. Ay, cuidadito acá ahora. Porque podrían eliminar al señor Catán. Está muy tocado. Aquí va a caer en el proceso. Mala posición por parte de GOAT. Cataclismo para detenerlos. Pero no es suficiente. Cuidadito con Lance que está haciendo bastante castigo. Se lanza también con el gancho. Y esto es malo. Esto es terrible para GOAT. Que se equivoca. Y le va a ceder ahora una importante presión a los chicos de Bandis. Aquí se podría acabar el juego Caveira. Y GOAT que vuelve a las andadas una vez más. Cediendo. Donde no tienen que ceder. Y pareciera que podría ser el fin para los chicos de GOAT. Aquí intenta por todos los medios a Alin. Y vamos a ver qué pasa. Carga a las profundidades. Dile a Edragado. Pero ya la partida está perdida. Los chicos de GOAT. Que lastimosamente no pueden. Y Catán que lo intentó. Pero se mal posicionó. Se rompen los cristales. Color azul Caveira. ¿Y qué tenemos? Tenemos GG. Victoria para la escuadra de Bandis. Victoria para Caveira. Que consigue otra predicción más. Y empata. Bien. 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 Lo consigo. Excelente Bandis. Que no me defraudó el día de hoy. Excelente también. Gracias.